Objetivo Remind yummy fruits en inglés Recordar algunas frutas en inglés Ok, hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Excelente Bien, muy bien En el día de hoy vamos a trabajar para la asignatura de Inglés, Inglés, un tema muy importante, relevante, y vamos a trabajar fruits. Las frutas. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que ustedes conocen las frutas, pero es necesario hacer un pequeño repaso. Acompáñenos a ver el video. Y tengo una pregunta para ti antes. ¿Cuántas frutas te sabes en inglés? Fruit salad Acompáñenos a ver el video 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 2 Fruit salad, yum, yum, in the bowl. Fruit salad, yum, yum, in the bowl. Yum, yum. Ok, let's make a review. Vamos a hacer un pequeño repaso de las frutas. Fruits, en inglés, fruits. Allí las podemos ver en pantalla. Are you ready? ¿Estamos listos? Ok, apple, manzana, uva, grape. Fresa, strawberry, strawberry. Limón, lemon. Durazno, peach. Banano, banana. Naranja, orange. Pera, pear. Cereza, cherry. Piña, pineapple. Ok. Yummy, yummy for the tummy. Ricas para el estómago. One more time. Vamos a practicarlas otra vez. Apple, manzana. Uva, grapes. Fresa, strawberry. Limón, lemon. Peach, durazno. Banana, banana. Naranja, orange. Pera, pear. Cereza, cherry. Piña, pineapple. Pineapple. Fresa, fresa, strawberry. Venena. Cherry, pineapple. Lemon. Y esas fueron las frutas del día de hoy. Practiquemoslas en casita. Ok. Ok. Espero que te haya gustado el video. A continuación vemos una diversidad de frutas en nuestra pantalla. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Conoces alguna de estas frutas? ¿En qué parte serán estas frutas? De esta forma vamos a introducir nuestro tema para las asignaturales sociales que es el relieve postero. Ya sabemos que es un relieve. Ahora vamos a conocer que es el relieve postero. Quiero que cuando pienses en esa palabra, pienses en la costa. ¿Qué fruta has comido allí? ¿Has ido a la costa? Estas frutas que vemos aquí en pantalla hacen mención a ese tema que estamos hablando. A las frutas que se dan en la costa. Por eso vamos a conocer que es el relieve postero. Acompáñenos. Bueno, para las asignaturales sociales vamos a trabajar el relieve costero. Ya habíamos trabajado el relieve y sus factores. Ahora vamos a aprenderlo jugando desde casita. Ahora, siempre que escuchen esa palabra costero o costa, quiero que hagan referencia, que se vayan a las orillas del mar y piensen que eso es una costa que está próxima también a la tierra. Bueno, vamos a comenzar a jugar. Este señor, llamémoslo Carlitos, nos va a enseñar ciertas definiciones para aprender qué es el relieve costero. Empecemos con la primera. Estoy en la primera forma de relieve costero. Es una parte del mar de gran extensión encerrada por puntas o cabos de tierra. No se preocupen por la palabra cabo, luego la vamos a conocer. ¿Qué será? Ah, a eso lo vamos a llamar golfo, a esa definición que él acabó de enseñarnos. Thank you, Carlitos. Ahora, él dice, ahora estoy en un conjunto de tierras rodeadas de agua. ¿Sabes cómo se llama? Ahora, pensemos, ¿será que tenemos idea ya en casita? Tierras rodeadas de agua. Oh, good. Archipiélago. Tierras rodeadas de agua. Good job. Ya estamos incrementando nuestro léxico acerca de que es un relieve costero. Ahora, ¿a dónde nos llevas? Ahora, estoy en una parte del mar encerrada por puntas más pequeñas que un golfo. En una bahía. Bahía. Ok. Por dos puntas. Thank you. Sigamos. Él nos dice, ahora estoy en una tierra rodeada de agua. por todas partes, menos una que se llama Istmo. Istmo lo vamos a llamar, esa palabrita, estrecho, ¿sí? Un pequeño estrecho. Estoy en una península. Ok. Ahora, ¿a dónde nos vas a llevar? Ahora, estoy en una parte de la costa que entra en el mar más que el resto. Estoy en un... Cabo. Ok. Thank you. Gracias por enseñarnos qué es el relieve costero. Thank you. Digámosle bye, bye. Y eso fue todo por el día de hoy, pero te voy a dejar con varios cuestionamientos. El primero, ¿cuál fruta de las que vimos en el video no sabías? Comenta a través de un audio. La segunda, ¿qué tipo de relieve costero te ha gustado más? ¿Una bahía, un golfo o una península? Comenta. Bye, bye. Listo. Listo. Listo.